¿Hay mucho frío? No. Esto para salir. Vamos. Comen otro guapo el limón. ¡Mua! Me voy. Me voy, mi chavo. Todo el viejito yo. ¿Quieres? Vamos. Vamos. Pues el bebé otra vez se termió un poquito tarde y veníamos cansados. Y pues sí, la verdad nos levantamos bien tarde también. Entonces ahorita vamos a ir a la Sagrada Familia, pero es probable que no nos dejen pasar. Y la neta pues sí, es complicado. Tienen horarios muy fijos y nos costó una feria, como casi 100 euros la entrada para todos. Entonces pues sí pega, pero pues bueno, ya estamos aquí. Ni modo, vamos a ver si lo logramos. Y fíjense que nosotros habíamos puesto las actividades como temprano, o al menos estas que estaban súper fijas, súper temprano. No tan temprano, pero temprano por el hecho de que en México el bebé siempre se despierta a las 8 de la mañana. Entonces nosotros dijimos, no manches, a las 8 ya, ¿qué vamos a hacer? Con tanto tiempo mejor hay que poner como justo a estas horas. Y ahorita anda todo revuelto su horario. Valió. Ahí pasan taxis. Tú puedes ver el bebé. Ajá. ¿Está la familia, sí o amor? Por favor. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Ah? Es espectacular. ¿En serio, eh? Está espectacular esto. Ahí está. Míralo. Vale, merci. Gracias. 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 Uy, si entramos. Si nos dieron permiso por el bebé. Es lo bueno de tener bebés. Después de haberme encuerado, ya logré pasar. Sí. Así es como va a quedar todavía. Sí. ¿Te le falta? Sí. Todavía no se acaban. Todavía no hace falta todo lo naranja. La campus trasalaminada es una fratada. Esa. A ver. Entonces entramos con tiempo al bebé. Al bebé. Mira. O sea, como en el tono de arriba. Sí, no perdemos. Se vería chévere, ¿no? ¿Cómo se ve? Mira, voltea. Wow. Wow. Miren qué bonito refleja los letrales con los rayos del sol hacia las paredes. Y de un lado tenemos el azul y del otro lado tenemos el rojo. De verdad que está impresionante cada uno de los detalles que tiene la iglesia. O sea, si uno le pone atención, así cada cosita tiene un detalle. El templo expiatorio de la Sagrada Familia fue diseñada por el arquitecto español Anthony Gaudí. Iniciada en 1882 y todavía está en construcción. Se dice que es la obra maestra de Gaudí y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Es uno de los monumentos más visitados de España junto al Museo del Prado, la Alhambra de Granada y es la iglesia más visitada de Europa tras la Basílica de San Pedro del Vaticano. Es un requisito comprar los boletos con anticipación si quieres visitar la Sagrada Familia. Continúa la visita. ¿Qué tal? ¿Cuáles colores? Los detalles. Los colores, los detalles. Todo está muy bonito. Impresionante todo lo que estoy viendo en este lugar. ¿Qué mamá? Es donde ponían agua bendita. La pila del agua bendita. Oye, pero a veces ¿cómo es? Pero es como, es una concha. Órale. Está simulando, mi señor padre, cómo era. No tiene nada, brother. Tiene agua. Vean cómo las puertas tienen relieve. ¿Qué te pareció a ti, chichito? ¿Te gustó? Al bebé le gustó. La verdad es que es esas cosas que tenía muchas, muchas ganas de visitar. Finalmente se logró. Vean nada más. Aquí atrás. De nosotros. Vean mi amor. Vean está. Por eso no puedo hablar. Porque está sin palabras. Sin palabras. Alemán. Hay que aprender un idioma. Por eso te dije, hay que aprender un idioma para venir a un país que no conoces. Pero el idioma inglés es manejado casi en todo el mundo. ¿Pero aquí en España se habla español? Eh... Catalán. ¿Dónde estás? Bueno, sí. 50%. ¿60-40% que se quieren dividir? Sí. Lo que pasa es que, bueno, es un poco difícil, como imposible, ¿no? Porque las leyes y por todo, ¿no? Está todo de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que se separaría de España. Ha habido años de mucho conflicto y ahora está bastante calmado el asunto. Oye, ¿y de qué ciudades a qué ciudades es Cataluña? Porque solamente Cataluña se dividiría, ¿no? Sí, solamente la provincia de Cataluña. Que estamos hablando de Tarragona, Lleida, Gerona y Barcelona. Que son las cuatro provincias de Cataluña. Vámonos, bebé. Vámonos. 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 Ay, sí está haciendo frío aquí, ¿eh? Está haciendo frío aquí. Se han abrió la puerta y se sintió el chaflanazo. ¿El qué? El chaflanazo, el chaflanazo. Avientate. Ay. No pases que pueda pasar. Vamos a ver. ¿Quieres agarrar la paloma? Cuidado. Ya se metió. Ya ni modo. Vámonos. Vamos a meter. Solo un poco. Vamos a meter un calte. Mira, los niños. Qué bonito. Mira. Ya vamos a desayunar, papá. Miren, yo voy a desayunar por el nombre algo raro. La chisqueta, que son huevos con chorizo. Entonces, en México se llega y se piden huevos con chorizo. Aquí. Miren, se llama Ugot. Muy bonito. Tiene esos postres que se ven deliciosos que, por cierto, mi papá ni siquiera había pedido y ya estaba preguntando por los postres. Estos en México ya no se ven, ya son de museo. ¿En la Lagunilla? En la Lagunilla. Mira, el radiecito. Ese radiecito era por el año de sesenta y tantos. Mira, aquí todavía lo conservan. Sí, sí, sí. Y además les gusta la música. Que ya no muchos restaurantes ponen música. Eso se ve delicioso, eh. Ahorita les voy a dar un recorrido para que ustedes lo vean y vean nada más qué delicioso se ve. Miren, a eso lo acabo de descubrir. Descubrir que Ugot significa tartas en hebreo. Vean qué delicioso se ve. Mi papá ni siquiera había ordenado y ya le dijo al chavo. Oigan, ¿cuál me recomiendas de aquí? Ya no más. ¿Te tocaron los pastelitos? Es que estaban unos hindúes comiendo ese pastelito de postre. Además se los estábamos bajando con un whisky o cuñac. ¡Órale! Entonces como cuando le tomaban se lo saboreaban bien rico. ¿Y tú qué hacías? Que me hacían agua a la boca. Miren cómo va el bebé. Ay, miren cómo va el bebé. Tóquela. Tóquela. ¿Cómo se le dice a los jugos en España? Sumo. 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 ¿Dónde está puesto? ¿Esto está bueno? ¿Esto está bueno? ¿Esto está bueno? ¿Esto está sucapopeye? Sí. ¿Ya? ¿No? ¿No te gustó? ¿Está rico ese? Sí. 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 Nunca vayan a pronunciar la palabra. ¿En Barcelona cuánto vale? 62 metros. 198 euros. 240 mil. 62 metros. 58. 359 mil euros. 64 metros. 135 mil. 243 mil. Eso es lo que vale vivir en Barcelona. Barato. ¿Departamentos o qué son? Departamentos de 62 metros. Por. ¿A qué está de moda? Yo quiero esas. ¿A qué está de moda? Las botas de caos. Las botas, miren. Hombre. Se supieran que allá en México, miren, aquí vale 455 euros esas. ¿Cuánto es? Como casi 7 mil pesos. 400, ¿no? ¿Por qué no? Casi 9 mil. No. Las encontré. Casi 9 mil. Están de moda, ¿eh? Y hay varias. Hay varias. Ve nomás. Cendra. Y en México mucha gente critica cuando tú te pones unas botas. Es decir, ¿cómo te pones botas? ¿Qué eres? ¿Qué o qué? Y vean, aquí están de moda. Vean nomás. ¿Y ese misil? Es para pegarle al hígado. Oye, bien dijo Marta de baile que eso no lo traigas a la mesa, ¿eh? Ni con calcetín ni nada. ¿Por qué? Pues, ¿no viste su video? Ah, no, no lo vi. Ven. Lo voy a ver. Y sacaré conclusión. ¿Qué onda tú, Guashanwer? Pues aquí nomás esperando que me den mis vacaciones. Jala. O más bien, este, mi patrón ya me dio mis vacaciones después de trabajar tanto en el lavado de autos. ¿Quieres juguito? ¿Se acuerdan quién era mi patrón? Oye, nos dijeron que ese lugar es bastante bueno, el Cañete. Pero es con reservación. Creemos tener tiempo, lamentablemente. Pero ahorita vamos a ir a otro. Es un mercado que también está como muy bien recomendado. Lo bueno de estar tan cerca de todo es que pues tenemos prácticamente todo a la mano. Y justo se encuentra como a tres, cuatro calles. Entonces vamos a ver qué hay allá. Nos hace falta ese plástico para el bebé porque justo como vamos caminando el aire viene hacia acá. Esto le da con todo. Me dan ganas de comprarle un quesito. ¿Quieres un quesito, mi amor? ¿A ti te gusta el quesito? Mucha charcutería aquí. La boquería se llama el mercado. Que justo ahorita, lamentablemente, está en obras. Justo está en obras. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Queso? Y bellota. Jamón de bellota. Ay, bien. Pero un conito. Mira esto. Dice que es de ajo, de pimienta gorda y que sabe rico así a mordido. Pues hay que probar. Pero en realidad ya no hay nada. Le dieron. Ay, mírenlo. Está comiendo quesito. Ay, 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 ay. Se le cae un pedacito. No se te caiga, mi amor. Cuesta. Toma, agárralo. Quesito. No es barato. Nada barato, bebé. Ese es el de bellota, ¿no? Ay, qué buenísimo este jamón. ¿Qué le dieron? Quesito. ¿Un pedacito? A ver, prueba esto. Ay, mira, ¿no? Ay, ese niño cómo le gusta el quesito, eh. Vean cómo le gusta el quesito a ese bebé. ¿Qué? No, yo no, yo no. ¿No quieres qué? Se me aseguro por echarlo. ¿Eh? Gracias. Yo, muy amable. ¿No quieres que? Está diferente, eh. ¿Verdad que tal está? Sí, pero no. Mi panza dice no. Pruébalo, está muy rico. No, mi boca dice que no. Ok, tu boca dice que no. A ver, yo quiero, yo quiero. Ay. ¿Cuánto te costó esto? Quince. Quince. Pero dice que es el mejor jamón serrano. Este es... 300 pesos ese pedacito. Mira. No, hermano, gracias. Yo no. ¿Cayo? No, la que así se llama. Ah, no. ¿Qué es tu cocina? Cayos. Ah, cayos. Un plato, pero un plato de aquí. Miren, aquí también tenemos pancita, tenemos libro. Tenemos cayo. También la menudencia se vende aquí. En este mercado, eh. O el cerebro también con los que le dicen. Mi favorito es el libro, eh. Por cierto. ¿Qué compraron? Muez de la India, garapiñada. Muez. Y... ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? Dátiles. 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 Todo lo que compres, todo lo que vendes allá en México tú. No, pero este es un señor dátil. ¿Ah, sí? No, no, no. Ahorita lo vas a ver. A ver. Ahorita que te llegue la cuenta. Quiero ver tu cara. Eso es lo que quiero ver, miren. Ya están a punto. Vale. 30 con 60, sí. 30 euros. O sea, estamos hablando de 600 pesos mexicanos. Lo que... ¿Ven? Les dije, les dije, les dije. Ja, ja, ja. Gracias. Porque todo eso lo venden allá en la dulcería de mi mamá. Tenemos enjambre, tenemos cereza con chocolate. El compra, compra, ¿verdad? Yo le dije, yo le dije dulcero. De corazón. Ja, ja, ja. Yo le dije con un cuartito. Le dijo, no. Medio kilo. 24 es de esto, 24. No, medio, 12. Pero vean qué dátil. O sea, digo, sí se pagó. ¿Te gustan? No cabe... No manches, ese dátil. Ahí lo encuentras en México. En el Costco. Yo los encuentro en el Costco. ¿Cuánto costó esos dátiles? 12, casi 13 euros. 300 pesos. Allá te compras un kilo directo. Bueno. Ni modo. Un gustito, un gustito. Ya lo caí, lo caí. Un gustito. Un gustito. Dos. 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 ¿Te dio frío o qué? Hace un poco de frío, un poco, por eso hay calentadores aquí, en esos restaurantes, miren para que vengan ustedes a cenar, pero esos restaurantes no tienen calentadores, se ve muy bonito, la verdad es que sí se ve bastante bonito, pero todos los españoles dicen quieren comer algo rico realmente, sálganse de las Ramblas y nos han recomendado dos, tres lugares, que es hacia donde nos dirigimos, pero hay nada más. Hay muchísima, muchísima gente aquí, realmente es bastante temprano, miren hasta tenemos aquí casi una licuachela. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!